Esta es la subestación Buenavista de la electrificadora de Santander, inaugurada este martes en la comuna 7 de Barranca Bermeja. El gerente de la ESA ha explicado la importancia de esta obra. Estamos reconstruyendo, reponiendo la totalidad de la subestación Termo Barranca. Esa es la subestación más importante que tiene la electrificadora de Santander en todo el departamento. Es la subestación de mayor capacidad, donde estamos en proceso de construir e instalar nuevos equipos a nivel de tensión de 230 KB y 115 KB. Que va a permitir precisamente dar una mayor confiabilidad a toda el área del Magdalena Medio. Desde esta subestación Buenavista atendemos una parte de la ciudad de Barranca y desde la subestación Termo Barranca alimentamos a todo el Magdalena Medio. El ejecutivo indicó cuáles son las características de esta nueva infraestructura. Lo que estamos poniendo en servicio es una nueva subestación a nivel de tensión 115 KV. ¿En qué comprende una subestación? Son principalmente unos transformadores de potencia que toman la energía eléctrica a alta tensión, a 115 KV. Y bajan el nivel de tensión a media tensión, a 34 KV, para poderla destruir por las calles, digamos, de los diferentes barrios de esta zona de Barranca Bermeja. Y que pueda llegar ya a los usuarios finales. Tenemos también, por supuesto, equipos que nos permiten operar la subestación de manera remota desde el centro de control de ESA. De manera que en un momento en que se presenten lluvias podemos seguir operando y haciendo maniobras en la subestación. Anteriormente, que no eran subestaciones, digamos que controladas desde el centro de control, en épocas de lluvia teníamos que esperar a que parara de llover para que las personas no corrieran riesgos. Ya al tenerlas totalmente automatizadas y sistematizadas, podemos hacer maniobras de manera mucho más rápida. La electrificadora de Santander anunció que habrá más aportes para la inversión, especialmente en lo que tiene que ver con Termo Barranca.